Manu Ribero, periodista de Diario de Lanzarote que nos está escuchando. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Muy buenas, Jaime. ¿Qué tal? No te puedo ofrecer un plano tan refrescante como el de Amado Vizcaíno, pero bueno, desde aquí espero que digas también que este plano es muy atractivo. Absolutamente. Vamos, es como si estuvieras en un cuadro. Efectivamente. Estoy marcado en una especie de ilustración, sí. Estamos hablando, nos estabas escuchando, estamos hablando del futuro. ¿Tú cómo te lo imaginas? De la nueva normalidad. Todos apretados, con espacio, con aire, con escafandra. No, yo creo que la gente ya está haciendo la idea de que esa nueva normalidad va a ser radicalmente distinta a la que existía antes de la pandemia del coronavirus y de la expansión por todo el mundo, porque esto está afectando a todos los países más o menos por igual, con mayor incidencia en algunos que se creen muy avanzados, como puede ser Estados Unidos, y que cuando toque África o cuando toque de lleno Sudamérica, como ha tocado Europa, como ha tocado Norteamérica, puede ser un problema también mucho más serio por la calidad o los recursos sanitarios que hay en estos continentes, que efectivamente pueden causar quizás mayores estragos que los que está ocasionando ya en países como España. Hay que adaptarse a la nueva normalidad. Y a mí, ya más que la crisis sanitaria, desde hace días me preocupa la crisis económica y la crisis social, porque estamos viendo cómo muchas personas están envueltas en una incertidumbre total sobre su futuro más inmediato. Eso quizás es lo que nos debe preocupar ahora, porque controlada la crisis sanitaria, la crisis social y económica va a ser tremenda. Hay quien está comparando ya esta crisis del coronavirus con lo que ocurrió en España en la guerra civil, como lo que ocurrió en Europa en la Segunda Guerra Mundial, con la gran depresión norteamericana del año 29, del año 30, y todos los esfuerzos deberían ir ya centrados en planificar cómo se sale de esa crisis. Claro, lo que pasa es que sigue dando un poquito de pudor, o al menos quienes tienen que efectivamente empezar a hacer los análisis y todas estas cosas que estás planteando, pues se siguen escudando en el o no primero la salud, mientras hay personas que sufren, mientras hay casos... No, no, sin duda. Pero en algún momento, efectivamente, mientras haya personas en el hospital, tendremos que empezar a dar ya ese paso definitivo. No, vamos a ver, si nos fijamos en los datos de Lanzarote, tenemos ahora mismo 76 personas contagiadas y 60 casos activos, la mayor parte en aislamiento domiciliario, y más o menos la progresión ha sido la que se esperaba. Hace un par de semanas crecieron con mayor rapidez los contagios, pero ahora más o menos se ha estabilizado. Por poner un ejemplo comparativo con Fuerteventura, que empezó antes, ahora mismo hay, según el dato de las 2 de la tarde, de este martes, 13 casos activos, nada más de 38 contagios. En ese escenario probablemente nos veremos aquí en Lanzarote dentro de 10 días, dentro de 14 días. Quizás por eso, en lo que nos tenemos que fijar más, y a nivel institucional, político, empresarial, y colectivamente también hay que dar una respuesta a esto, en lo que nos tenemos que centrar es casi en los datos, que son muy preocupantes de la incertidumbre laboral y económica que se cierne sobre la isla. Jaime, hay, antes de empezar la crisis, había en Lanzarote 57.000 personas dadas de alta en la seguridad social. 11.000 personas registradas en las oficinas del Servicio Canario de Empleo como demandantes de un puesto de trabajo. A 31 de marzo se han destruido, de forma definitiva, 5.000 puestos de trabajo que son bajas en la seguridad social. Es decir, casi un 10% de las personas que estaban dadas de alta en febrero ya no lo estaban en marzo. Probablemente sea menos cuando concluya el mes de abril. Y hay 18.000 personas que están en un expediente de regulación temporal de empleo. Bueno, esperemos que esas 18.000 personas, cuando se levanten esos expedientes de regulación temporal de empleo, puedan volver al puesto de trabajo. Pero va a ser muy complicado que no se destruyan de esa masa laboral, no se destruyan muchos puestos de trabajo. Con lo cual, el escenario ahora mismo es el siguiente. Personas que no tenían empleo, personas que han perdido el empleo, y personas que tienen el empleo congelado, hay ahora mismo 34.000 personas en Lanzarote, de las 56.000 que había como un puesto, 56.000, 57.000 que había como un puesto de trabajo. Con una población residente de 150.000 personas, es muy complicado pensar que no se nos viene encima una crisis muy gorda, como no se ha conocido desde que el turismo es turismo. Porque hay otro factor añadido, y es que se está viendo cómo en la dependencia del sector servicios, y en concreto de la hostelería y el turismo, en este caso concreto, de una crisis como esta, la que está generando el coronavirus, genera problemas. Porque no se puede poner la fábrica en marcha al día siguiente cuando se levante el estado de alarma. Se depende mucho de que los mercados emisores, incluso el nacional, pueda viajar y no haya restricciones. Y ese escenario es muy complicado. Lo estamos viendo con los grandes turoperadores, los turoperadores alemanes, que se tienen que encomendar al Estado para mantenerse a flote. Es el caso reciente, por ejemplo, también de Lufthansa, que es uno de los grandes operadores, que se está viendo con el agua al cuello. Estamos viendo, por ejemplo, noticias muy preocupantes. Viajes del Corte Inglés, que es una agencia de viajes mayorista, que trabaja mucho con el mercado nacional, ha aplicado un ERTE al 90% de su plantilla y con la previsión de levantarlo el año que viene. Entonces, la base del turismo nacional también está en cuarentena, nunca mejor dicho, como inicio de la reactivación económica del archipiélago y en concreto de Lanzarote. Es decir, ahora mismo hay mucha incertidumbre y cualquier tipo de política que sea puesta en marcha de forma más o menos inminente y que genere actividad económica, por muy poca que sea, yo creo que debe ser la prioridad absoluta de cómo se destina el presupuesto, desde el gobierno de Canarias hasta el último ayuntamiento, para que el euro que se invierta sea un euro que genere actividad económica y que genere empleo o que pueda ayudar a mantener el empleo, porque es la prioridad absoluta. Una isla de 150.000 residentes, donde es muy difícil que se pueda ir personas que a lo mejor tienen menos raíces, porque no hay a dónde ir, es decir, está el mundo igual de mal que ahora mismo está Canarias y está Lanzarote, pues hay que tratar de mantener a todo el mundo a flote y que ese eslogan que se está popularizando por parte de algunos dirigentes políticos, aquello de no dejar a nadie atrás, pues en este caso en concreto se tiene que aplicar hasta las últimas consecuencias para que la crisis económica, que va a ser brutal, no nos lleve a extremos, no lleve a muchas personas a extremos de los que no se pueda regresar.